No graba, pero no graba muy bien, porque este es más tipo de blanco. Estamos en el Cerro San Francisco, en Casuarinas. Esta es una casa, el 517, el 519. Lo vamos a vender en un millón ochocientos mil dólares, pero se puede recibir algún tipo de oferta. Es una casa que está en desnivel, ¿no? Está en desnivel, pero sí se puede apreciar que tiene un potencial de terreno para alguien que pueda hacer una residencia, es muy privado, tiene buena vigilancia, todo esto es por fuera.